¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! El resumen ponderado de las informaciones más importantes que hay que haber sido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Villas de un servidor Edmundo Ledesma, más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Edmundo y bienvenidos siempre a ustedes a esta hora del día. ¿Cómo estás? Tú estás como ligero. Sí, porque ya estamos en pre-Semana Santa en estos días y con la cumbre. Tú sabes que ese de media va a tener una cobertura especial en ese mes, el 60% Sí, sí, sí. No me gustó algo. ¿Qué no te gustó? Yo hubiera creído estar en Boca Chica porque yo imagino que los pescados le iban a llegar a uno, el pescado. No, no. Sabes que tienes que trabajar, te toca trabajar. Sí, pero... Y en ese de media, los días de fiesta, ¿qué más se trabaja? Pero yo lo sé, pero yo quería estar cerca para probar el pescado de Boca Chica y además ir a la matica. Sí, pero hay un momento que tú puedes ir. Es más, vamos juntos. Ah, bueno. Venimos a trabajar porque yo sé que nos van a poner a trabajar aún. Sí. Y cuando terminemos, arrancamos pillado. Ok, ok. De acuerdo, de acuerdo. Entonces sí. ¿Te gustó ahí? Ah, sí, sí. Y dame tú una cosa. No sé por qué, para entrar en materia, pero no sé por qué, pero el pescadito de Boca Chica es mejor que cualquiera de cualquier... Claro, claro. ¿Eh? Increíble. Esa que vete acá a la entrada. Sí. No importa que tú vayas de que a cualquier restaurante urbana. No, no, no. Ese de ahí es mejor que todo esto. Eso es para la gente acomodarse para el verdadero pescadito. Ese. Dicen Marino que tiene varias pruebas de aceite. Ah, sí. Yo creo que es la combinación de aceite que lo pone así. Mira. Porque el dominicano, porque nosotros tenemos una realidad distinta. Porque si fuera de verdad, por lo que pasa con la freiduría de la república, estuviéramos muertos. Así es. Mira, en dando materia, el presidente Luis Sabinader y el presidente portugués Marcelo Révelo de Sousa. Ajá. Son hombres portugueses, gatillos. Italiano. Firmaron dos acuerdos multilaterales para impulsar el desarrollo entre ambas naciones. Vamos a ver una historia de Rosario Escalá. A través de los acuerdos rubricados por el canciller dominicano Roberto Álvarez y el ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Joao Gómez Cabriño, se busca impulsar el desarrollo de la educación superior, ciencia y tecnología y fortalecer la política exterior de la República Dominicana y Portugal. Los acuerdos se firmaron luego de una reunión entre Sabinader y Revelo, en la que se abordaron temas de interés mutuo, como el terrorismo, la economía, la migración, la educación y otros. El presidente Abinader es así que piensa, quiere resultados rápidos y efectivos, es así que yo pienso, es así que los gobiernos dominicanos y portugueses piensan, llegar a resultados rápidos y efectivos. Asimismo, el presidente Luis Abinader solicitó a su homólogo hacer las diligencias necesarias para que los dominicanos no necesiten visa chain para entrar a territorio europeo. Para que los dominicanos no tengan que tener la visa chain para viajar a Europa. Como ustedes saben, somos uno de cuatro países que requieren la visa chain y nosotros le estamos solicitando a la Unión Europea. Con esto contamos con el apoyo del presidente Revelo para eliminar el requerimiento de esa visa. En el marco del encuentro, los mandatarios se condecoraron entre sí con la más alta distinción de ambos países. La visita oficial de Marcelo Revelo de Sousa se enmarca en la vigésima octava reunión de jefes y jefas de estados iberoamericanos que se celebra en... Bueno, la verdad es que ese es un gran evento que la República Dominicana tiene que saber aprovechar. Ya ahí empezamos con esta firma de acuerdo con el presidente portugués, un país de la Unión Europea que tiene un nivel de desarrollo importante que puede a través de este intercambio comercial, cultural, de tecnología, de experiencia en el comercio internacional puede ayudarnos muchísimo a que nosotros demos pasos importantes para mejorar de manera integral en nuestro país. Y así debe de ser este encuentro importante que va a tener como ejes fundamentales la protección del medio ambiente, el crecimiento sostenible y el tema de la digitalización del área, o sea, la entrada de la innovación, del conocimiento, de la tecnología. Y yo creo que es importante. En el día de ayer finalizó el encuentro, digamos, empresarial para tratar temas de intercambio comercial, de intercambio económico, donde se trataron mecanismos para ver cómo los países del área, los países que pertenecen a Iberoamérica, pueden todos de manera conjunta, encauzar proyectos para ver cómo podemos manejar mejor la crisis actual. Por ejemplo, el ministro de Hacienda propuso un proyecto para que los países como el nuestro, que somos de mediano crecimiento en vía de desarrollo, podamos tener alguna fórmula que nos permita financiarnos sin que eso implique un incremento vertiginoso de la deuda externa, como ha pasado, no solamente para nuestro país, sino para todos los países del área que se han tenido que endeudar para poder enfrentar la crisis que ha implicado primero el COVID-19 y posteriormente los estragos, las secuelas de la guerra de Rusia e Ucrania. Yo creo que sí, que son temas importantes que pueden fortalecer internamente, institucionalmente, democráticamente, el área y también económicamente, lograr una mayor integración para que todos nos podamos ayudar a enfrentar y a salir de este marasmo que ha implicado esta crisis. Indudablemente que es un evento interesantísimo, República Dominicana ha tenido otros encuentros internacionales de mucho nivel y pienso que a propósito de esta cumbre, que en gran medida los acuerdos ya están formalizados y se trabaja con tiempo previo, ya en los encuentros lo que van a concretarse, decisiones que han ido siendo apoyadas, primero por un trabajo de los cancilleres y representaciones del país. Algo que me parece fundamental es ese encuentro de empresarios, más de mil que estuvieron ayer en sesión formal, y también que hay un encuentro, además de todas las actividades de los presidentes, los eventos al que van solamente ellos. Y ahí hay oportunidad para los presidentes para el abordaje de temas que pueden estar pendientes para la nación, que son de interés colectivo. Por demás, España mantiene todas sus historias, la vinculación que ha tenido con América Latina, en el caso particular de la República Dominicana, es nuestra madre patria originalmente. Y recuerdo que en los peores momentos de la crisis europea, Zapatero, por ejemplo, un momento muy crítico, en uno de estos países de América Latina decía el compromiso que tenía para esta área del mundo, de manera que siempre es muy interesante. Y fíjate, ese acuerdo de ayer, eso no fue Edith, que fue convenido ayer, eso ya estaba previamente, ayer fue la firma del presidente Abinader, con el presidente de Portugal, que por cierto, recuerdo, y aquí tu próximo invitado, ha de saber una vez que Peña Gómez hizo un encuentro internacional, y siempre venía un líder de Portugal, que era muy amigo del PRD de ese momento, y de Peña Gómez en sus condiciones líder de la Internacional Socialista. De manera que este evento es clave para el tema del desarrollo, proyecta la República Dominicana, hay gente que ha sugerido que debió haber una gran carpa de parte de turismo para la muestra de la República, porque incluso, tanto para los gobernantes como para los asistentes, siempre hay una muestra de lo que es el país, de lo que es la expresión del turismo. Y por otro lado, mi observación, y como tú tienes un invitado que su historia es la vida política, fíjate cuando los gobiernos deciden ubicar a los dirigentes políticos en sus funciones fundamentales, si nosotros hubiéramos tenido ahí en la dirección de prensa del Palacio, que no me refiero al caso de Archiver, sino más allá, el que dirige todo ese proceso, hubiera estado mucho más vinculado en todo lo que es la estrategia de comunicación, la población para que conozca más la dimensión de lo que significa esto. Evidentemente, lo más que está contactando la gente son las dificultades de tránsito, pero no ha habido la debida promoción como para que el país se entere y conozca lo que es el proceso. Yo recuerdo que hubo un momento cuando Eduardo Latores dirigía la cancillería y que estaba Minú ahí como vicecanciller, en el primer gobierno de Leonel Fernández, hizo un evento que no sé si era una cumbre. Entonces, el pueblo sentía la dimensión de todo ese proceso, hasta la aplicación de los vehículos, cómo circulaban, y creo que esta parte ha fallado la gestión gubernamental en materia de comunicación. Pero buen evento y éxitos. Bueno, aquí rápidamente voy a leer en dos minutos, en dos minutos, cómo que se llama la propuesta que hizo el ministro de Hacienda de la República Dominicana, Oye Vicente, que me parece interesante. La propuesta presentada por República Dominicana al asumir la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana sobre Arquitectura Financiera Internacional, exploraría nuevas opciones de financiamiento más equitativas para la región, lo que permitiría hacerle frente a retos como el hambre, la pobreza, la crisis climática y la desigualdad. Miren, pero como no todo es color de rosa, ayer el miembro del Comité Político del PLD, Mochi Fadul, dijo que el PLD va a presentar ante los jefes de Estado que visitan la República Dominicana la denuncia de que los dirigentes de esta organización política están siendo perseguidos por el gobierno. Veamos esta historia. Con esta demostración de fuerza, el Partido de la Liberación Dominicana advierte que no permitirá que sus dirigentes sean vilipendiados con acusaciones de corrupción. Por ese motivo, José Ramón Fadul, de los de arriba del PLD, dijo que el Partido Morado denunciará la situación ante la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado que se reúnen en Santo Domingo desde mañana. Porque todo esto ha ocurrido en medio de un evento internacional que tiene el país y creían que podrían desconsiderar no solamente ya el Partido de la Liberación Dominicana, sino al expresidente Medina. Pero ¿qué ocurre? Es un arma de doble filo. Porque nosotros vamos a llevar la denuncia ahora en estos momentos que vienen los mandatarios al país para que conloquen la persecución política que hay contra nuestro dirigente. Fadul aseguró que el PLD no se quedará de brazos cruzados ante el alegado atropello de sus dirigentes en el caso Calamar. Pero nosotros tenemos una marcha ya programada para el primero de abril, sábado primero de abril. Se van a hacer una marcha aquí en la ciudad capital. Y pasada Semana Santa haremos otra marcha en Santiago, con las 14 provincias de Santiago. El PLD seguirá movilizándose en las calles de manera permanente. No solamente ahora en la organización que llevábamos a cabo con el proyecto que se inició de Un Millón de Amigos para Ver. Ahora no. Ahora es una movilización en todos los sentidos y en todas las áreas que el país no presente. José Ramón Fadul dijo que los miembros y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana seguirán acudiendo al Palacio de Justicia del Distrito Nacional para respaldar a los dirigentes presos involucrados en el expediente. Bueno, mira, el PLD tiene que defenderse. Ahora, yo escuché ayer una información que me dio escalofríos. Varios colegas que parece que tienen informaciones de primera mano revelaron que en ese expediente ya algunos de los acusados han devuelto más de 2.000 millones de pesos. ¿Y lo que falta? Oye, tú sabes lo que son devolver 2.000 millones de pesos. Lo mismo que ha pasado en otros expedientes. Ahora, cuando se devuelven 2.000 millones de pesos es una muestra que no necesita de muchas más pruebas para uno aseverar sin temor a equivocarse de que ahí hubo un acto de corrupción terrible. Un acto de corrupción terrible. Entonces, o sea, yo tampoco sé si es cierto que Gonzalo Castillo está involucrado en eso porque yo no he visto realmente el PLD defendiendo ni a Donald Guerrero ni a José Ramón Peralta ni a los otros 15 que están involucrados. Sí a Gonzalo Castillo porque por un lado es un símbolo del PLD porque fue su candidato a la presidencia que, como alegan ellos, sacó un 38%. Y quizás ahí puede haber algún aspecto político que ellos tienen que defender. Ahora, no sé si precisamente no han dicho nada de los otros porque el propio PLD reconoce que hubo un bochornoso acto de corrupción en este expediente. Porque, reitero, se han devuelto más de 2.000 millones de pesos y ¿cuál mejor prueba que esa? ¿Cuál mejor prueba que esa? Y de seguro admitieron, sí, yo metí la mano, yo robé, yo soy parte de este engranaje de corrupción, aquí está lo mío, lo que me gané, que generalmente no lo devuelven todo, devuelven una parte. A veces no devuelven ni siquiera el 50%. Pero el caso es que si devolvieron, es una combinación de dos cosas. Esa es una negociación. Yo delato, yo doy información, yo devuelvo dinero a cambio de que me dejen en libertad o de que me bajen significativamente la pena. De que haya un trato preferencial conmigo porque estoy ayudando a que se desembrrolle ese complejo esquema de corrupción. Entonces, yo reitero, el PRD tiene derecho a defenderse. No sé si el alegato que hay contra Gonzalo Castillo se sustenta, pero yo creo que a la organización que de por sí tiene su imagen bien dañada, si se dedica a defender un acto de corrupción tan salvaje como ese, yo creo que lo que le va a pasar es que su imagen se va a deteriorar aún más. Así que yo creo que debe de ser bastante inteligente en cuáles son los pasos que va a dar para que la gente no lo desprecie aún más. bien, yo creo que el próximo domingo el PLD debe de ser para las marchas, no como hicieron el otro día. Ellos hicieron una convocatoria de gente para la reunión en el partido. Y esa convocatoria que se hicieron era para que se actuara, porque reunión del comité político en un momento de emergencia, no es verdad, que se convoca. Y ellos saben todo de más. Entonces, Jaime David, que todo el mundo sabe que no tiene expediente, y se acordó, no sé si estudió en la UAS, él dirigió. Pero estamos hablando de un ex vicepresidente de la República que cometió un riesgo, que después tuvo que demostrarlo con el tigraje que se hizo con la tiradera de piedras. Y esta es la hora que el país no ha analizado el hecho de que legisladores fueran para asaltar el Palacio de Justicia. Pues eso fue. Porque si tú vas con un tumulto así, no es lo mismo que vaya una comisión de legisladores y una representación del partido, e incluso eso se formaliza y eso tiene su protocolo. A nadie de esa figura importante se le ha impedido. Yo espero que esa trulla del comité político vaya a las marchas. Porque si el Poder Ejecutivo o el Ministerio Público hacen en Salta, ¿sabes lo que decimos? Hay mucha gente que entonces va a acompañar a Peralta. Eso por un lado. Lo otro es... O sea, que faltan ahí en la defendienda. Que yo no transito... Siempre tiras tu veneno. Yo no transito tanto por... Yo no transito tanto por la Chulsi, pero voy mucho por la Sarasota donde había una casita. Pero vaya a ver qué casa. Entonces, señores, ¿ustedes saben lo que... Las penurias que tiene uno y pasar camiones blindados del Banco de Reserva a llevarle todo ese dinero a estos pen? Ese es mi milo. La gente sabe. Y de hecho, fíjate el comportamiento de los más aguerridos que llega el Poder Legislativo a agredir al Poder de Justicia. Que ellos dicen que el PRM, que hay gente del PRM. Pero ellos saben la proximidad de mi milo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Ellos saben que ese mi milo ayudó a que Danilo apoyara la elección de la alcaldía de la República. Ahora, yo te voy a decir... Tú e hiciste esto. Yo te voy a decir... La alcaldía de Santo Domingo. Sí, sí. Yo tengo que decir algo. Porque como uno dice uno, dice la otra. También Ángel Locuas dijo que el presidente de la República que le dio 400 millones de pesos al presidente de la República. No nos dejemos envolver. Lo que pasa es que... No, no, no. Pero yo te quiero decir eso. Yo tengo un tema para decir. El PRM tiene muy malos goceres y el gobierno. Porque se supone... Mira, Luis Abinadeptor que designó con millones tiene un puesto en el Poder Ejecutivo. No es verdad que el que dio 400 millones de pesos en una campaña no va a tener un puesto. Bueno, pero... No, pero déjame terminar. Pero no tienes que desmentirlo. Quedarse callado. Se supone que... Como dice Lefran, que hay otorga. Se supone que si esos eran bienes de él, que nadie va a dar 400 millones, DGI tiene la declaración, la cantidad de recursos o la declaración del pago de impuestos y no ha habido una emisión de DGI. Es decir, el gobierno no ha tenido respuesta frente a ese tema. Y evidentemente, y ese afán que tienen los medios, es siempre de una declaración abierta. Eso sería para el discurrir del Ministerio Público en tal caso. Lo que quiere decir que él es un allanado porque es que es loco ahora es un artífice de esos negocios. Hay un caso ahí. No, no, no. En el cuadro que presentó el Ministerio Público y no sé si tú lo viste. Pero él aparece involucrado. Ahí está él. Él está ahí. Obvio. Y él... Y cuando la gente dice que se tardó el Ministerio Público en explicarle por qué... Tú recuerdas que el sábado yo lo dije en la emisora que no sabía que iba a pasar eso. Porque el mecanismo que él tenía de guerra en el TSA Tribunal Superior Administrativo era para que no se pudiera operar invalidando las instancias de cosas. Ahora, dime una cosa. Es decir, no es que el Ministerio Público puede continuar pero eso a partir de ahora. ¿Cuánto pasó la barquita? La nueva barquita. La barquita. La nueva barquita. No te pongas a mencionar eso. Bueno, quiero una idea. Como no fue como 5 millones... Yo no sé, pero no te pongas a mencionar. No fue como 5 millones de pesos. Sí. ¿Quién estuvo al frente de la barquita? No sé. No, no. Yo lo que te quiero... Entre las mitades de Donald Guerrero, si algo que se está preservando es ese nombre... Está bien, pero lo que yo quiero decir, lo que yo quiero decir es que... Sí. No tengo ahora el elemento para caerte atrás, pero no es lo que quiero reflejar. Lo que quiero decir es que la barquita, la nueva barquita, un proyecto bonito, interesante, costó 5 mil millones de pesos. Sí. Si tú sumas lo que se ha debiado por el pulpo, el calamar, el coral, y cada uno de esos calamar, moluscos, si usted suma el volumen de dinero que está envuelto ahí, toda esa gente que vive en la ribera del río de manera ayerta ya estuviese viviendo decentemente en un proyecto así como el de la barquita. Porque nuestro gobierno... Por eso es que aquí hay... Nuestro gobierno gobierna para la gente que hace eso. El nivel de pobreza, de desigualdad, porque acá se lo roban todos. Eso tiene que cambiar. Son dos países. Eso tiene que cambiar. Y por eso los gobernantes tienen un país feliz que el que ellos gobiernan. Pero lo que sufrimos es el pueblo que tan pronto tú sales a la calle ve al pueblo que realmente existe distinto. Y eso no está bien. Vamos a la pausa.